Ya asumí que una parte tuya va viviendo en mí Paseas por mi cabeza, yo ingenuo, te dejo seguir Miénteme, di que no me extrañas, pero miénteme Que de cualquier manera o entre el viento te visitaré Pero no, pero no, no me dejes de extrañar Si has venido a decirme lo que quieres callar Toma todo tu tiempo y empieza desde el final Toma todo tu tiempo y empieza desde el final Y será, y será, como lo imaginamos tan grande Será, aromas de montaña te acompañarán para andar Y verás, tu serena mirada es lo que más verás acá Ay, 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 cuánto te voy a adorar Y si no, y si no, si no me dejas de extrañar Y has venido a decirme lo que quieres callar Déjale todo al tiempo y que empiece desde el final Déjale todo al tiempo, por favor Que empiece desde el final ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!